Ay, mi bruta, barrilón, bienvenida a la cena, sopita de camarón, cada verano llora, serenata de amor, cada verano llora, noche en el corazón, por la Panamericana, bienvenida a la aduana, bienvenida a mi suerte, a mi me gusta verte, agua nuevo, tú ya llevo, agua nuevo, y no puedo, bienvenida a la aduana, bienvenida a la aduana, cada verano llora, serenata de amor, cada verano llora, noche en el corazón, bienvenida a la aduana, ay, mi bruta, barrilón, bienvenida a la aduana, tequila, sexo, marihuana.